Quería agradecerte, Hugo, por brindarnos esta oportunidad de presentarnos prácticamente en sociedad con nuestro evento y nosotros eso te lo agradecemos como comunidad. He instituido que se haga todos los 30 de noviembre de todos los años, a raíz del primer encuentro que han tenido dos presidentes argentinos y brasileños, que eran en su momento Raúl Alfonsín y Sarney, que han decretado en el año 86 el Día de la Amistad Argentina-Brasil, donde prácticamente con ese acto dan comienzo a lo que después fue tomando forma y lo que hoy se transformó en el Mercosur. Es una fiesta inicial, es una fiesta que da un puntapié de partida a la consolidación de una identidad social más profunda en la querida San Antonio, que es un pueblo muy grande, muy lindo, al que quiero mucho además. nos está dando a todos los misioneros, y a los argentinos, ¿por qué no?, una demostración de fraternidad con el pueblo brasileño. Y eso tiene una implicancia más allá de lo cultural y lo gastronómico, las cosas que se puedan vivir, es ese fortalecimiento de un vínculo de la patria grande. Y aprovecho con toda humildad, porque soy un fanático de las fiestas populares, porque son los lugares donde la gente se junta, se une, se identifica y se conforma sociedad, se arma la entretela social en las fiestas populares. Invitarlos el próximo domingo en San Antonio, es un lugar muy bonito, es un viaje muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!